Hola, creo que hay algo extraño ¡Hola gente o gentai! ¿Cómo están amigos? Perdónenme, una semana sin subir video y ya me siento pecador, ya me siento mal Esta semana es muy importante y por eso decidí subir un video En especial revelar una noticia tan grande y emocionante para mí y para este canal Esta semana no solo es especial por esta gran noticia que voy a revelarte hoy También es especial porque el 22 de julio este señor tan guapetón Cumple 18 años Maldita sea, estoy viejo y al fin podría ir a la cárcel No puede ser, no puede ser No me vas a llevar preso, nunca, nunca, nunca El punto es que desde el principio de este mes recibí una llamada muy importante, muy emocionante Era una llamada para hacer una colaboración Una nueva sección para redes sociales en plan mi canal, en plan Instagram, en plan Facebook Y no solo mis redes sociales Sino que involucraron una revista completamente exitosa, grande, que a todos nosotros nos gusta Alguna vez la hemos leído Y es la revista Cosas, una revista que la verdad me gusta mucho, soy fan El punto es que haré junto a la revista Cosas una sección de videos Videos los cuales voy a salir a la calle a hacer unas cuantas preguntas Preguntas no solo de interés de mi target, es decir, gente adolescente, niños, gente pasadita a los 25 también Sino que también preguntas que le van a llamar la atención de pronto a gente que quizás nunca me ha visto Y ahora es momento para tener un poco más de nueva audiencia La verdad es algo muy emocionante para mí Cuéntame, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Estás bien? Sí, súper bien ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 ¿Tus 15 años has escrito alguna carta? Eh, sí ¿Sí? ¿A una chica de pronto? Sí, a una chica Y, pues, guau, ¿y cómo estuvo? O sea, con full nervios porque no sabía qué ponerle si le iba a ser bien o mal Eso ¿Y qué tal resultó? Bien ¿Sí? ¿A las chicas de 15 les gustan las cartas? Sí ¿Tú recomendarías a que la gente escriba cartas a sus chicas? Sí, depende, digamos, si es alguna chica que le gusta, sí Sí, de ley Claro ¿Cuándo fue la última vez que utilizaste un celular con teclas, con botones? En plan un Blackberry Nunca Nunca ¿Nunca? Con teclas no ¿Te gustaría? No No Sí, como que más lento y más difícil ¿Prefieres todo pantallita táctica? Sí ¿Podrías vivir sin tecnología? No, yo creo que en esta época no ¿Por qué? Digamos, cuando quiero coger, digamos, un Uber ahora, la tecnología ¿La tecnología es todo? Para ver la nota de mi colegio todavía más ¿Sí? ¿Te quedaste en algo? No, pasa todo Bien Utilicen de acuerdo a la tecnología, que es muy buena Y escríbanle caso a las chicas que les gusta Cuando usted va a un hotel, ¿qué es lo primero que pregunta? ¿La clave del Wi-Fi o si la tarifa incluye un desayuno? Yo pienso las dos cosas, ¿no? El Wi-Fi también le entra Sí, también, claro Sí, ahí para mandar fotitos al desayuno Claro, claro que sí Perfecto ¿A qué redes sociales le entra? O sea, todo lo que es WhatsApp, o sea, todo lo que es comunicarse con un Uber ¿Facebook tiene? Facebook ¿Instagram? No, ese no Ese no, ese le falta Cuando usted sube una foto a alguna red social, ¿la edita con algún filtro o sube tal y como la toma? Tal como la toma Así, todo natural ¿Alguna vez ha usado Uber? No Nunca usado Uber ¿Le interesaría usar? No creo ¿No? Son buena onda ¿Hace cuánto terminaron con su última novia? Hace como tres semanas Sí ¿Qué tal? Doloroso ¿Tú? Hace dos meses Wow Hace unos tres meses ¿En la primera cita quién paga? ¿El hombre o la mujer? El hombre Sí, de ley Se supone ¿Tú siempre pagaste la primera cita? Se supone ¿Y las demás citas? También También ¿Todo pagaste tú? O sea, es que sí, no mantenemos tanto saliendo sino en su casa Ah, era más la Netflix No pago nada, solo le digo que eso me ha vacilado Ah, y ya, eso es todo ¿Siempre invitabas todo? O sea, la mayoría de veces, ahí también la man me invitaba Wow, eso está súper ¿Si vas a la casa de tu novia? ¿Tiembras la puerta? ¿La llamas o esperas a que salga? Las tres ¿Haces las tres? Sí Yo igual la llamo ¿La llamas? ¿Tocas? Me trepo la ventana también ¿Te trepas la ventana? ¿Alguna vez lo hiciste? Sí ¿Sí? ¿Qué tal resultó? ¿Eras todo un Spiderman? No, o sea, era el segundo piso ya Solo como que me subí a un muro y ya ¿Alguna vez has escrito una carta a una chica? Sí ¿Sí? ¿A puño y letra? Sí ¿Sí? ¿Resultó bien? O sea, se supone No, no salió bien No, no salió bien Cuando tienes una novia ¿Le escribes cartas? No No, no le escribes cartas Para nada No ¿Nunca has escrito una carta a una chica? De chamo capaz Sí Pero ahora ya no Lo dejaste atrás Ya no Cuando tienes una cita ¿Quién paga? ¿Tú o ella? Ambos dos yo creo A ver, Meet y Meet ¿Tienes Facebook? Sí ¿A qué edad lo creas? Saliendo del colegio creo 19 años puede ser Yo lo creo a los 9 ¿Qué personaje icónico Marcó tu vida en tu adolescencia? ¿Icónico? Puede ser algo como Maradona ¿Sí? ¿Te marcó mucho? Siendo alguien así Que está en el ámbito Como que Del fútbol Y lo añado Eso sigue siendo así Bien Puebla Así como que Como es toda la gente Que es auténtica Que dice lo que Lo que piensa Desde el estómago Excelente ¿Cuántos años tienes? 27 Wow Te pensé que eras de menos Tipo te ponía 25 Cuando tú tienes una cita Con un chico ¿Quién paga? ¿Él o tú? La primera Él Él De ley siempre Si no la paga él ¿Qué vas a pensar? Chuta Ya pago yo Pero ni más O sea Él perdió su oportunidad ahí ¿Y ahorita tienes un novio? Estoy casado Wow ¿Y le escribes cartas De amor a él O él te escribía a ti? Al principio ya no Ya lo dejaron Ahora es puro Whatsapp Sí creo ¿Tienes cuenta Tinder? No, nunca ¿Te creerías cuenta en Tinder? No sé Pero creo que no ¿Recomendarías a las personas Que se creen Tinder? Quizás sí ¿Sí? ¿Por qué? Por curiosidad Cuando tú vas a un hotel ¿Qué es lo primero que haces? ¿Preguntas la tarifa del Si es que incluye desayuno O la clave del Wi-Fi? Chuta Nunca he preguntado Ninguna de las dos cosas ¿Es en serio? ¿Y a qué vas a un hotel? O sea Depende ¿Te preocupas mucho Por la foto que vayas a poner En una red social? Depende Mi trabajo sí ¿La editas mucho? Mi trabajo sí No lo edito para nada Pero que se vea bien Por lo menos En tu adolescencia ¿Qué personaje icónico Te marcó? Cantinflas Sí, él te influenció un montón Una persona bien positiva Siempre viendo para adelante Ah, perfecto Cuando usted tiene una cita Digamos, la primera cita Con una chica ¿Quién paga la cuenta? ¿Usted o la chica? En mi época yo Sí, siempre Recomienda a los jóvenes Que la sigan pagando ¿O no? Eso que debe ser Se debe rotar ¿Escucha la radio con frecuencia? Sí ¿Qué le gusta escuchar? Deportes ¿Deportes? Ajá Perfecto Si usted podría ser locutor ¿Lo haría? No locutor de un partido Sino periodista deportivo ¿Ha usado Tinder? ¿Qué es esto? Es una aplicación Que usted se descarga Para conseguir citas en línea ¿No? O sea, digamos Usted pone Me gusta, no sé El rock Y encuentra a alguien A cinco kilómetros Que le gusta lo mismo que usted Ah, no, no Y hace un match ¿No estaría interesado En usar Tinder? La verdad Me sorprende ahorita ¿Sí? No, no Pero sí se descargaría ¿Por qué no? Sí No le hago mucho A esas Ahí busque Tinder Ahí puede conseguir Novia O así Ya no me voy a reparar Bolonia Ey, es más abajo Es más abajo Y ese fue el video de la semana Espero que te haya encantado Espero que te haya gustado Espero que te hayas reído mucho Y espero que hayas conocido Un poco más De cada una de las generaciones De cómo reaccionarían Ante ciertas situaciones de la vida Quiero que tú me digas En los comentarios Tú cómo reaccionarías Ante estas situaciones de la vida Quiero que me digas Para ti En la primera cita ¿Quién paga? ¿El chico o la chica? Esa será la pregunta De este video Por favor Respóndenmela abajo En los comentarios Dale muchos likes Likes, 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 likes Likes Espero en serio que te haya gustado Sígueme en todas mis redes sociales Dale amor a la revista Cosas Dale amor a mi cuenta de Instagram A mi cuenta de YouTube Estoy muy emocionado Por tener cada vez más sorpresas Y amigos Les daré un pequeño spoiler del futuro Se vienen muchas cosas locas Los quiero Si tienes canal Suscríbete Y si no tienes Cuéntame Pequeño Padawan ¿De qué generación eres? Suscríbete Para retos y bromas Y tal vez un blog Suscríbete Para mi face y más Solo prostato Y tal vez un poco más Y tal vez un poco más